Que hablo en serio, pero bueno, esperemos que ya sea arreglado, aquí estamos nuevamente con el match El internet ha vuelto, o sea, decidió resucitar Pues bueno, un poquillo de lag, pero se ha solucionado Los jugadores, algo impacientes, han comenzado antes, han comenzado antes del match Los separaremos para que respeten las reglas de... Ok Vaya, brisca un poco impaciente Muy impaciente, a ambos creo que se les pasó un poco Afortunadamente ninguno de los dos llegó a... Llegó a golpearse Entonces, 3.40 esto empieza Claro que sí, lamentamos la espera banda, pero aquí estamos ya con el internet a todo lo que da Y con todo el hype posible para que puedan disfrutar lo máximo posible de esta liga Sí, afortunadamente pudimos arreglar y los jugadores pudimos comunicarnos a tiempo con los jugadores Y que podamos arreglar su internet Ok, sí, mira, es lo que te digo, Kecho Darkie tendrá que lidiar contra las reacciones de Terry Es por lo que... Movimientos frames Claro que sí, Kirby no logra superar la velocidad de Terry Y vemos que lo aleja con un dash attack Lo busca, trata de conectar el crack chun Y vaya, situación fue a la stage Al parecer brisca no busca casi dar a Darkie Vemos que situación fue a la stage Lo aleja con el nerf y vuelve tranquilamente con el Sagi Si no le está costando nada volver Kirby, recordemos que es una... su recuperación es súper sencilla porque tiene seis reincos Creo que sí, sí Bien, vuelve con Nobby, no hay que hacer un parrote de brisca Y se lo lleva con el Downby modificado Sin ningún problema Claro que sí, bien, situación de ventaja para brisca Está manipulando muy bien a Terry Aunque... aunque le... aunque diría que pues falta que conecte los combos clásicos de Jab al Downby Que pues vaya... Que hace kills Ajá, que hace kills como hace un momento Pero bueno, vamos a ver... Wow, qué buen backer Vaya, está a punto... está a punto de mencionar... Impresionarme, vaya, de cómo brisca manipulaba el go Pero bueno, Darkie con un muy buen backer Se consiguió la primera stock de brisca Bien, vaya, mini combitos Emparejando esto, muy buen combo por parte de brisca Se lo puso llevar Perdón, Darkie Go Sí, aquí un poco de paciencia por parte de los dos Y Excar bastante cuestionado el corte de brisca Aquí Darkie Go Teniendo muy buen control sobre brisca Apenas logra regresar El daño está bastante disparejo Ok, vemos que Darkie ya casi llega al porcentaje mágico Al porcentaje mágico que es 69 Así que casi lo caza con ese Obi Pero no le dio correctamente Por lo tanto no hizo el daño suficiente Y se lo lleva con ese downer Bien, entonces, nuevamente situación de ventaja para brisca Está a 92% Casi lo caza con ese fordness Pero afortunadamente brisca supo universo de hoyo Y un combito con opera a Obi Bien, vamos a ver cómo brisca logra sacarle dañito Y vaya, lo hagas con el salvi Intenta a downer, no lo consigue Vaya, muy buen juego por parte de Darkie Conecta a ese attack No hay que decirlo por parte Ay, vaya, muy buena conexión de ese downer Por parte de... Vaya, brisca ha logrado tener el go Vamos a ver cómo lo aprovecha Esperemos que lo consiga Con el que se lleva Lo lleva Muy bien Muy bien jugado por parte de ambos Darkie Go Sí, sí, con razón Será un... Será bastante parejo Será lo más parejo Claro que sí De momento estamos esperando a que los jugadores ingresen en el orden correcto a la arena Para que puedan continuar con el... Con el segundo enfrentamiento de esta... Losers... Ah, no, Winners Match Sí, Winners Match Ok, ok Bien Sí, recordemos que estos dos pasaron por... 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 Lamentable, sí Sí, bien Es... Se lo estamos esperando a ver Selecting ¿Crees que esté cambiando de...? Es lo que te digo Ah, vaya, es brisca Pensaba que era Darkie Bueno, al menos... Ah, vaya, no cambió No cambió Pues, vaya Me asustó un poco Claro, me asustó un poco Porque su terra es muy sólido Pero bueno De igual forma Tal vez quería... Pues, vaya Experimentar con Darkie Para poder Profar a sus... A sus demás personajes Pero bueno ¿Algo que podrían hacer este... Darkie, ¿no? Algo que podría hacer Que le vendrían Es que puede usar Ese secuestro Que tiene El funcionamiento Al vivo Haciendo que Terry Este en una situación De... Simplemente puede Ir por él A que lo robe Y Terry No tiene De las mejores Por ejemplo Tú que lo usas Pues, bueno Simplemente para que Terry Logre recuperarse Es que no le... No lo casigan Al momento que hace El downbeat ¿Por qué? Porque pues, vaya Como tú viste El enfrentamiento Con Hype Kids Me logró Conectar un downer Así muy, muy bien Vaya Puramente Lamentable Este Darkie Conectó un downer Muy, muy bueno Y se lleva La primera Estalte Briska Bien, vamos a ver Cómo Briska Arregla esta situación Porque pues, claro Es casi un estalte de ventaja Bien, vemos que Intenta Vaya Terry Sumamente veloz Y conectó El combito clásico De Jap Vaya, vamos a ver Intenta Ash Attack Muy bien Es jugado por parte de Darkie Vemos que Nuevamente Ash Attack Es un asunto inesperado Por parte de Briska Pero bueno Al parecer Darkie No lo puede percibir Sí, vemos un poco de lag Se arregla bastante rápido Ese combo downgrass A Fer Neutraler Para espaciar un poco Lo sigue espaciendo No quiere acercarse Está conectando Golpes de poco a poco No quiere Él sabe que Terry Es demasiado fuerte A corte de distancia Puede usar mucho spacing Que sabemos que tiene Aquí Sí, pues vaya Darkie está comenzando Respetado a su oponente Sabe que Terry Es muy fuerte Y le está presionando Vaya Terry Se alcanzó a cubrir Muy bien Esperado por parte de Briska Y downmash Por parte de Briska Vamos a ver No hay casillo por parte de Briska Bien Darkie voy a Tranquilamente con saltos Vaya, no me lo esperaba Pero bueno Puedo haber casillado Con cualquier especial Pero no casillo Bien Downdeal No se lo lleva Muy bien Por parte de Darkie Exactamente que ha hecho Bien Vamos a ver si ha quedado Por parte de Briska Tranquilamente con el lado Mezando todos Sus brincos posibles Claro Que para ver No lo deja regresar Esto es el que Necesitamos Sí Logra regresar Briska sin ningún problema Pero 98 Es un personaje Bastante alto Pero tiene el go Todo los pies De una manera muy rápida No ha hecho Briska no ha hecho El día correcto Para poder dar Vuelta al desecho Sí, porque sí sobrevivían Claro que sí Bien Como en esa Estuación pues ya Vaya Darkie están En completa ventaja Vamos a ver Si logra manejar Esa situación Para que vaya Gane el siguiente combate Y que logren Parejar la situación Para que En el siguiente Aventamiento Vamos a ver Definitamente Quién es el que pasa No puede ser Vaya Consigue el spike Si Briska se ponen las pilas En este momento Puede conseguir Un 2-0 Con esto Pasaría directamente Al bracket Y Darkie Goon Pasaría Al final match Pero esto todavía Puede cambiar Bien Briska Logra con Combo Se cura No sabía Que se curaba Yo tampoco Desconecié Que Kirby Se lograba curar Comiéndose Cosas Bien Entonces Intenta conectarle Cratches No hay daño Por parte de Briska Forgemaster Muy buen Muy buen Skill Por parte de Darkie Downer Muy buen Como Por parte de Darkie Intenta H-Attack Pero no reconectar Seguir por parte De Briska Darkie lo busca Darkie Goon Volviendo a espaciarse Consigue ese Seguir De nuevo Es Dami ¿Verdad? Si es Dami Dami Perdón Nos conocimos Wow Quiso hacer Esa grosería Y se lo lleva D.I. Perfecto Por parte de Darkie Goon Dice Este no es el fin No tienes que acabar Tiene una oportunidad De grave Bastante considerable Que puede conseguir Darkie Goon Bien Briska Ya se está portando Muy agresivo Kirby ya está en porto Ay Se lo lleva Con Dasha Tag Por poco Pensé que Alien Día Es suficiente Para salvarse Pero al parecer Briska Es quien pasa Directamente Como primer lugar A la fase de Brack Ya se lo llevó No No No